Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Este te avisará cuando suba contenido nuevo. Sea el primero en verlo. Gracias. Mi padre falleció el mes pasado después de luchar contra una extraña enfermedad. Comenzó a tener problemas después de un viaje de casa en tenis y con alguno de sus compañeros de trabajo. Lo habían hecho decenas de veces en el pasado. Salir temprano en la mañana, acampar, recoger algunos ciervos y regresar a casa al día siguiente por la tarde. Y en ese momento realmente no teníamos ninguna razón para sospechar nada fuera de lo común hasta la primavera siguiente. Creo que debería hacerte saber qué tipo de hombre era mi padre para comprender la gravedad de su declive. Él trabajó como ingeniero en una planta de aluminio, llegando siempre a tiempo durante 20 años de manera puntual. Era un gran fanático de los Kentucky Wildcats. Siempre asistía a sus juegos o los grababa en casa si el trabajo o los asuntos familiares se interponían. Era vibrante, obstinado y feliz. Discutiría contigo, pero siempre sería el primero en disculparse después. Cuando era niño, iba de campamento con él y me contaba todo sobre los animales y la tierra. Más tarde mirábamos las estrellas por la noche. Sé que esto es algo así como una tangente. No me gusta la idea de contarte lo que viene después sin tener una idea de quién era antes de perder la cabeza. Comenzó con la cosa más pequeña. Tendría dolores de cabeza, olvidaría pequeñas cosas como sus llaves o su contraseña de correo electrónico. Se deprimiría y se retraería un momento y volvería a la normalidad minutos después. Mamá no pensó mucho en eso y yo tampoco. Aunque en retrospectiva probablemente estaba demasiado preocupado por el colegio comunitario como para ver qué estaba pasando. La primera verdadera bandera roja que obtuvimos fue cuando se olvidó de cómo deletrear el nombre de su madre, mi abuela, el día antes de su cumpleaños. Él eligió una tarjeta para que ella la firmara y cuando se sentó con la pluma en la mano, se volvió hacia mamá y le preguntó. ¿Cómo se escribe Margaret? ¡Pensamos que estaba bromeando al principio, pero esa expresión de absoluta confusión en su rostro rápidamente demostró que no lo estaba haciendo. Estábamos listos para descartar el incidente como si él estuviera pasando por un momento despistado, pero cosas como estas siguieron sucediendo. Apenas un día después mamá lo llevó al trabajo para conseguir un poco de arroz de camino a casa para cenar. Y cuando apareció sin nada, descubrimos que se había olvidado de comprar arroz e incluso que ella había llamado. Luego empezó a tener más problemas en casa. Su escritorio pasó de estar siempre ordenado a estar sembrado de papeles y basura porque seguía olvidándose de ordenarlo. Seguía olvidándose de alimentar al gato, después de un tiempo mamá y yo estábamos haciendo la mayor parte del trabajo de la casa. Esos periodos de depresión también empeoraron cada vez que olvidaba algo. Él se retraía y se enojaba consigo mismo durante horas. Otro mes después, los dolores de cabeza se convirtieron en migrañas intensas y tenía problemas para concentrarse y hacer matemáticas. Asustado por una sombra oscura que seguía viendo de pie sobre la cama y mirándolo. Eso fue lo que finalmente nos hizo llevarlo a un terapeuta. La terapeuta le dijo que probablemente era el estrés del trabajo y le dio algunas pastillas para ello. Parecían ayudar al principio hasta que un día, un día no lo hicieron. A estas alturas mi padre era muy consciente de que algo andaba muy mal con él. Pero su orgullo no le permitía admitir la magnitud del daño a nadie, ni siquiera a sí mismo. Apenas pudimos hacer que tomara la medicación y la mayoría de las veces solo observábamos mientras trataba de obligarse a recordar cosas. Hicimos un viaje a la playa, disfrutamos del aire del océano y nos fuimos a nadar. Él no estaba tan coordinado en el agua como solía hacerlo, pero parecía ayudar a papá. Durante un tiempo volvió más o menos a su antiguo yo. Y luego se puso aún peor. Un día llegó a casa del trabajo un par de horas más tarde de lo habitual porque se había perdido. No podíamos creerlo, perdido en una ciudad en la que había vivido durante años. Mamá estaba comprensiblemente furiosa, se había preocupado mucho todo este tiempo. Pero fue rápida en perdonarlo, creo que ella simplemente no quería pensar en ello. Cuatro días después papá fue enviado a casa temprano del trabajo porque no podía hacer sus labores y tuvo un ataque de pánico en la sala de descanso. Se necesitaron otras cuatro personas para calmarlo. Estaba gritando sobre una sombra que lo seguía. Una sombra que no era la suya. Luego arrojó una silla a una mujer que intentaba ayudarlo. ¡Mi padre había golpeado a una mujer! Su supervisor era un hombre comprensivo y estuvo de acuerdo en que no le harían los cargos y que no lo despedirían mientras se tomara un tiempo libre del trabajo para buscar ayuda. Esta vez no habría debate al respecto. Mi padre iría al médico y haría todo lo que le dijeran. Por mucho que odiara la idea de estar enfermo y depender de otros, odiaba más por lo que estaba haciendo pasar a la familia. Prueba tras costosa prueba más tarde, el médico nos llevó a un lado y nos dio una mala noticia. Su padre tiene demencia de inicio temprano, dijo. Hubo un momento de silenciosa incredulidad cuando todo el peso de la situación tardó un tiempo en asentarse realmente. Luego la información nos golpeó con toda su fuerza. Mamá lloraba, yo lloraba y el médico seguía hablando. Aún no conocemos la causa, no hay antecedentes familiares de Hans Heimer y dio negativo por otras causas. El doctor nos recetó medicamentos y nos dijo que lo vigiláramos de cerca ya que potencialmente estábamos presenciando la progresión de una afección poco común. Y probablemente necesitaríamos atención especializada. El camino a casa fue silencioso, papá pasó todo el viaje mirando por la ventana, sin mirar nada en particular. Los ojos de mamá estaban rojos por las lágrimas y sollozaba de vez en cuando. Fue un alivio cuando finalmente llegamos a casa. Todos nos fuimos a la cama temprano y mi padre tuvo otro ataque de terrores nocturnos por esa maldita sombra. El médico nos dijo que estaba alucinando, pero no pude evitar sentir que algo más estaba pasando. ¿Y si no solamente lo estuviera imaginando? El siguiente fin de semana llegó y se fue. Nosotros monitoreamos la condición de papá lo mejor que pudimos. Sus recuerdos iban y venían como canciones en una radio con mala recepción. Y algunos de ellos se rompían, se mezclaban y se enredaban en esta jodida red de ilusiones y eventos reales. Pasamos cada momento del día temiendo el inevitable declive hacia la nada gris y nebulosa. No hace falta decir que mi padre no regresó al trabajo cuando terminó su licencia por enfermedad. Mi tía vino a ver cómo estaba y papá no sabía quién era ella. Todo el tiempo estuvo allí. Él se estaba poniendo cada vez más ansioso y paranoico y mamá tenía que llevarlo a la otra habitación para calmarlo. Primero pensó que ella era una extraña. Luego pensó que era una impostora. Después de que mi tía se fue, papá sacó un cuaderno y comenzó a dibujar bocetos de la sombra que seguía viendo. Varían en detalle desde imágenes completas hasta grabatos apresurados. Pero todos tenían una forma general consistente. Se notaba que era lo mismo en todas las imágenes. Era una figura alta, oscura, parecida a un humano. Con miembros larguiruchos y dedos largos. No tenía nada que pudiera llamar cara, pero tenía un círculo vacío en el medio de su cabeza donde estaría una cara. Y tenía cuernos. Cuernos curvos como la mandíbula de un escarabajo. Me di cuenta de que mi madre no le creía, pero por el momento lo complació. Le pregunté de qué se trataba y me dijo, Él es el devorador de recuerdos. No podíamos sacar mucho más de él y empujar el tema más allá. Estaba empezando a molestarlo, así que decidimos mejor no hacerlo. Investigué un poco y la mayoría de lo que apareció mencionaba seres de las sombras. Pero nada acerca de que comieran recuerdos o lo que sea que estuviera pasando. Cuando vi a mi padre declinar, supe que tenía que encontrar algo rápido. Llevé el cuaderno de bocetos a un profesor de mi universidad que conocía el folklore estadounidense con la esperanza de encontrar una pista o, al menos, alguien con quien hablar sobre todo este lío. Mientras él miraba los bocetos, su expresión se agrió. Había una seriedad sombría que hizo que el momento de silencio antes de hablar fuera casi doloroso. ¿Y dijiste que tu padre tiene demencia? Dijo mirándome. El cristal de sus lentes reflejaba la luz de la lámpara de su escritorio. La sentía en silencio y él continuó. He oído hablar de casos similares. Uno era un policía retirado. El otro era una mujer de 30 años. Ellos empezaron a perder la cabeza y nadie pudo encontrar qué les pasaba exactamente. El declive fue muy rápido y doloroso. En ambos casos, tuvieron pesadillas y alucinaciones de algo exactamente como esto. El profesor señaló uno de los dibujos más detallados de la sombra y sentió un nudo en el estómago. ¿Cómo tres personas diferentes habían alucinado lo mismo? ¡Demonios! ¿Qué les había pasado, para empezar? Le pregunté si había algo que supiera sobre cómo podrían haber contraído esta enfermedad o lo que fuera. Y me devolvió el cuaderno de bocetos suspirando. Todo lo que sé es que, en ambos casos, los síntomas aparecieron después de pasar un tiempo en el bosque. La mujer informó haber sido atacada por una figura con cuernos en su tienda, pero eso fue descartado como otra alucinación. Ha habido fuentes que comparan los casos con cosas como personas de las sombras y demonios. Pero obviamente, esos temas no se toman en serio. Él se encogió de hombros. Personalmente, no sé qué pensar. Espero lo mejor para tu padre. Me gusta considerarme una persona racional. Nunca he sido supersticioso, pero no puedo evitar la sensación de que algo está sucediendo aquí. No sé qué hacer, ni a dónde ir, y es muy frustrante. Cuando conducía a casa, recibí una llamada de mi madre, diciéndome que papá tuvo otro ataque de pánico porque vio algo en el espejo. No le pregunté qué vio. Yo ya lo sabía. Alrededor de este tiempo, estaba confundido, incluso en sus momentos más lúcidos. Sabía que estaba olvidando cosas, pero no podía recordar que había olvidado. Cuando llegué a casa, olvidó mi nombre y vi este dolor en su rostro donde él sabía que se suponía que debía saberlo. Pero no pudo por su vida desenterrar ese recuerdo. No pudo desenterrar mi nombre. Fue en ese momento cuando lo vi llorar por primera vez. A la mañana siguiente, se levantó, se vistió y trató de volver al trabajo. Mamá lo alcanzó justo cuando entraba en su auto y literalmente tuvo que sacarlo a rastras antes de que se fuera. Los terrores nocturnos empeoraban. Casi todas las noches veía al devorador de recuerdos y luego llegaban los gritos y las patadas. Ahora eran mucho más realistas. Él gritaba, ¡Me está agarrando del cuello! ¡Ayuda! Decía una y otra vez mientras se revolvía bajo las mantas. Luego comenzó a descender más rápido. Ya no reconocía a mamá, así que todos los días tenía que explicarle al hombre que estaban casados. Toda una vida juntos había ido y se notaba que él estaba tan herido como ella. Confundía a completos extraños con parientes. Intentaba llamar a su perro de la infancia muerto hace mucho tiempo a la casa para alimentarlo. Y se le rompía el corazón cada vez que le contábamos lo que le sucedía. Todos los días traían las mismas viejas confusiones y horror renovados por su mente destrozada. Los más extraños fueron sus momentos de calma. Simplemente se desconectaría al azar con esta expresión serena en su rostro y me avergüenza admitir que prefería esto. El médico dijo que estaba disociando. Las alucinaciones y visiones del devorador de recuerdos solo se hicieron cada vez más frecuentes. Había llegado al punto en el que cada vez que papá estaba despierto y no se distraía estaba atento a la sombra con cuernos con la cara vacía. Él nos gritaba que lo sacáramos de la habitación si la veía. Pero nosotros nunca vimos nada, aunque a decir verdad nunca discutimos sobre eso. Por mucho que me duela decirlo, me sentí aliviado cuando finalmente murió. Mamá se negó a ponerlo en cuidados paliativos porque no quería dejarlo con extraños y pensó que su trabajo como enfermera la preparaba para ello. Tal vez sea así, tal vez no, pero sé perfectamente que no estaba preparada para la última etapa de la aflicción. Papá se deterioró físicamente, perdió peso y pareció un zombi. La confusión se había profundizado hasta el punto de que había olvidado que su mente se estaba yendo y nos consideraba a mí y a mi madre como figuras un poco familiares. Las pocas veces que habló nunca nos llamó por nuestros nombres y a menudo era apenas coherente. Estaba postrado en cama y nunca dormía por mucho tiempo. Por cada vez que lo hacía volvería a gritar. Incluso en ese estado degenerado los recuerdos del devorador de memoria estaban intactos. Quizás a la cosa le gusta que sus víctimas sepan que las está lastimando. La música parecía ayudar, así que mantuvimos una radio en su habitación todo el día. A veces lo oíamos tararear el ritmo de la melodía y era como verlo tal como era antes por un momento. El día en que murió fue mi turno de darle de comer, así que subí a su habitación con un poco de sopa y él me agarró por el cuello de la camisa cuando me acerqué. Luego me miró por un momento a los ojos y por primera vez en mucho, mucho tiempo, vi a mi verdadero padre mirándome. No a la cáscara degradada de la que se alimentaba de la sombra. ¡Oh no! A mi verdadero padre. ¡Lo siento mucho! Dijo. ¡Dile a Grace que nunca dejé de amarlos a ustedes dos! Luego se quedó dormido y nunca volvió a despertar. No sé cómo ni por qué estuvo lúcido en su último momento, pero ya estaba llorando. Un momento después escuché a mi mamá gritar en la habitación contigua. Me apresuré a ver qué pasaba y ella señaló una ventana abierta. ¡Yo lo vi! ¡Lo acabo de ver! Ella dijo. ¡Ve a la sombra que acechaba a tu padre! Tal vez papá había drenado lo suficiente como para asumir una forma física, o tal vez había bajado la guardia lo suficiente como para que ella lo viera. Sea como fuera, mi padre fue al hospital y allí finalmente él murió, durmiendo plácidamente todo el tiempo. Tenía 54 años en ese momento. Ante la insistencia de mi madre se realizó una autopsia. Los resultados no llegaron rápidamente. El cerebro de mi padre estaba severamente atrofiado, encogido y arrugado a una fracción del tamaño que debería haber tenido. ¿Sabes qué en cerebro suele ser de un rosa grisáceo? Bueno, este se había vuelto de un marrón amarillento enfermizo y había un líquido negro translúcido por todas partes, acumulándose en arrugas y agujeros. Era un espectáculo escalofriante. Nos pidieron que firmáramos algo que les diera permiso para realizar pruebas para ver si se trataba de una nueva enfermedad. Pero al día de hoy aún no hemos recibido noticias de ellos. Desde entonces he estado buscando respuestas. Una persona me dijo que era una enfermedad causada por priones y algunas otras sugirieron que me hiciera pruebas de detección por si fuera genético. Sinceramente no sé qué hacer. ¿Alguna vez alguien ha oído hablar del devorador de recuerdos? ¿Alguna vez alguien ha oído hablar del devorador de recuerdos? Gracias. 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 Gracias.